Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Jennifer López asoció con la Organización de Membresía Latina Sin Fines de Lucro de Estados Unidos, Hispanic Federation, para ayudar a las personas de Puerto Rico y la República Dominicana, afectadas por reciente huracán Fiona, la diva del Bronx, anunció a través de sus redes sociales que están evaluando para ver cuáles son las necesidades de la gente tras el paso del fenómeno natural. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.